Hola chicos, hoy os traigo un vídeo súper efectivo para trabajar para este verano glúteos y piernas y además también os traigo uno más de abdominales. Lo vais a notar lo efectivo que es cuando lo hagáis. Este es el canal de deportes Inma Enrimó y soy Inma Enrique. Si quieres seguirme en mis redes sociales, pues te las dejo por ahí. También puedes seguirme en Discovery Post, que es una web en la que puedes encontrar muchos consejos, puedes encontrar algunos post divertidos, etcétera, en el cual yo escribo algunas veces algunos pequeños artículos, más información de deporte y consejitos que os vienen bien para este verano, para tener salud. Empezamos. Bueno chicos, preparando ya los glúteos y las piernas para este verano, pues por eso me he preparado yo estos ejercicios que son súper buenos. Ya lo notaréis. Con una banda elástica que en cualquier tienda de deporte seguro que las hay y no es muy cara, siempre viene muy bien tener la mano. Empezamos con un previo calentamiento de piernas, movemos, carrera un poquito, estiramos un poquitín y entonces ya empezamos a hacer nuestro ejercicio. No empieces sin calentar porque te puede crear alguna lesión. Comenzamos con la banda elástica en los pies. Fíjate bien cómo le he hecho el nudo, cómo la he hecho de grande. Más o menos me ha quedado así. No la hago más cerrada porque entonces no podrías mover, quedaría demasiado tensa. Aquí, primer ejercicio. Nos bajamos y vamos a hacer un pasito a derecha y un pasito a izquierda sin subir, sin elevar. Solamente eso ahí ya, con cuatro que hagas, ya lo empiezas a sentir. A la derecha y a la izquierda, sin elevarnos, siempre manteniéndonos abajo. Trabaja mucho toda la pierna y glúteos. Todo esto se puede hacer también sin la banda elástica, que también es efectivo, pero siempre la banda elástica te va a crear esa tensión que tu músculo tiene que aguantar y va a tonificar mucho más. Ese es el primer ejercicio. Vamos a intentar hacer 16 repeticiones de todos los ejercicios que os voy a marcar. Si necesitas hacer menos, no importa. Haces menos, cada uno lo adapta a su nivel. Pues si no puedes, pues haces ocho. Vamos a intentar hacer tres series de cada ejercicio. Si te ves capaz que estás acostumbrado a hacer deporte, pues puedes hacer más o menos. Lo adaptas a lo que tú puedas, pero que sientas que el músculo se agota y que estás trabajando. Bueno, terminado el primer ejercicio, vamos a pasar al segundo. El segundo es muy específico de glúteos. También trabajas un poco la parte posterior, el isquiotibial, pero es mucho de glúteos. Fíjate bien en la posición. Esta pierna flexionada, me inclino un poquito hacia adelante y desde aquí, brazo derecho, pierna izquierda, el brazo hacia adelante y la pierna hacia atrás, como alargando. Ahí lo notas mucho en el glúteo y esta parte. Alarga, intenta no hacerlo pim pam rápido porque trabajas muy poco. Más lento, ahí. Inhala y exhala cuando haces el esfuerzo y estás flexionada. Ahí. Intenta aguantar 16 con cada pierna. Y bueno, siguiente ejercicio, que es también muy bueno para potenciar glúteos y trabajamos mucho esta parte de aquí, de los lados, sería bajar, mantengo la tensión. Veis que ahí ya tengo el elástico bastante tenso. Y vamos a hacer sentadilla, elevo y tiro del elástico. Bajo y tiro. Que el elástico no te lleve hacia adentro, hacia afuera. Hacia afuera. En cuanto lleveis cuatro, ya empiezas a sentir el trabajo que estás haciendo. Por eso digo que son buenísimos. Empiezalos a trabajar ya para este verano, verás como te lo notas. Vas a hacerlo, pues, mínimo cuatro días en semana. Busca un ratito porque se tarda muy poquito en hacer y potencia mucho la musculatura. Bien, ese es el otro ejercicio que tenemos. Vamos a por otro que potencia la parte de delante de la pierna, pero fíjate bien en la técnica para hacerlo correctamente. Vamos a llevar la pierna hacia adelante, brazo contrario para equilibrar. Ahí hacia adelante, pero tienes que tener la puntera hacia arriba para activar el cuádrice. Este es muy bueno para fortalecer los músculos de la rodilla. Para quien tenga problemas de rodilla y fortalecerla, pues, este va también genial. Y, bueno, para darle un poquito de forma para el verano. Estiramos la pierna y ahí hacia arriba la rodilla. Está un pelín flexionada, pero muy poco. No hacemos, fíjate, lo que no hacemos es doblarla y mantenerla así doblada. Intentamos que esté más bien recta y para arriba. Hacia arriba, ahí, ¿vale? Lo empiezas a notar también enseguida. También 16 con cada pierna. Vamos a por otro ejercicio que es también muy bueno, que lo vas a notar muchísimo. Colocamos el elástico aquí en la rodilla. Lo abrimos un poco para que no se nos escape, que no se nos vaya a la altura de la rodilla. Ahí, lo vemos abierto. Separamos las piernas, ahí. Ya estamos trabajando porque estamos abriendo el elástico. Ahora nos vamos a bajar y vamos a elevar un talón y otro talón. Arriba y arriba. Sin elevarnos, manteniéndonos ahí. 16. Descansas un poco. Y ahora lo hacemos con los dos a la vez. Arriba. Trabajamos muchísimo toda la pierna y el glúteo se siente muchísimo. Bueno, pues vamos a hacer más ejercicios ahora tumbados para levantar el culete, para trabajar sobre todo mucho esta parte, pero también vamos a trabajar al lado. O sea, que es que estos ejercicios son buenísimos. Mira, ahora necesitamos la esterilla o una alfombra. Y el nudo que vamos a hacer, le hemos quitado el nudo porque lo vamos a hacer más pequeñito. A mí la banda lástima me encanta porque se puede hacer miles de cosas con ella. Mira cómo nos ha quedado esta vez. Muy pequeñito. Porque lo vamos a poner en las rodillas y vamos a trabajar así con él. Bueno, pues nos vamos para el suelo, ¿ok? Ponemos el elástico hasta la altura de las rodillas. Hasta la altura de las rodillas. Ahí. Nos tumbamos. Y ahora empezamos a elevar, pero mantengo el elástico ahí en tensión. Estoy ahí abriendo un poco. Y ahí trabajas esta parte de los lados del glúteo. Y ahora elevas y bajas. Aquí arriba tienes que apretar bien y que no se cierren en ningún momento las piernas. Siempre en tensión el elástico. Hacemos 16. Después descansa si quieres unos segundos. Y ahora te quedas arriba manteniendo muy apretado el glúteo y abres. Abres. Intenta que no se cierren las piernas del todo. Que el elástico no te venza. Ahí. Abres. 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 Y es muy, muy específico y buenísimo para glúteos. Te explico un ejercicio más. Este de regalo. Todo lo que hemos hecho es de glúteos. Pues este va a ser de abdominales. Ponemos, fíjate bien, un elástico, una parte en una rodilla, por debajo de la rodilla. Y en el otro, por encima de la rodilla. En la derecha, por encima de la rodilla, que es la pierna que vamos a mover. Fíjate. Ahí bajamos y acercamos. Aquí estamos trabajando pierna y también abdomen. Codo contrario, baja y ahí. Pero fíjate que aquí bajo y también tiro del elástico hacia abajo. Que también estoy trabajando. Y acerco. Bajo y acerco. Y este también lo puedes hacer, pues, aquí. O sin levantar también. Si tienes problemas cervicales, puedes hacerlo sin levantar el cuello. Bueno, pues aquí tienes la rutina de hoy, que es buenísima. Te aseguro que si eres constante y haces muchos días en semana, lo vas a notar muchísimo. Y, bueno, solo decirte, si quieres seguirme en mis redes sociales, puedes hacerlo. Ahora mismo estoy empezando a escribir algunos artículos en una web que se llama Discovery Post, que te voy a dejar por ahí el logo para que lo veas, por si me quieres seguir por ahí. Ahí ponen muchos posts de cositas que te pueden interesar, de vídeos graciosos, de consejos, etc. Échale un vistazo que te va a gustar. Bueno, la semana que viene nos vemos y traeré un nuevo vídeo para este verano estar en forma. Chao.